Sergio Ramos, ahí va Beckham buscando el envío, Beckham, qué bueno, Beckham, Sergio Ramos, gol del Madrid. Se veía venir, la pone que ni con un rifle de precisión apúntenle medio gol a David Beckham. Es que quizá mirando el balón inconsciente de los movimientos de los atacantes. Y es que era Sergio Ramos, te recuerdo, o sea que si hay alguien al que marcar en una jugada de ataque del Real Madrid posicionalmente. Es que si baja un poco de nivel de ritmo, es que el Real Madrid va a ganar enteros. Ahí va Zizinho ganando la línea de fondo, balón al segundo, palo de Van Nistelrooy que se quedó colgado del aire en un salto en suspensión. Pues muy bien, la batalla, la rapidez, el corazón, porque no puede jugar a balompié ahora mismo con el Real Madrid. Pero Madrid está resistiendo, o que tal vez Atleticlub está fallando, pero al momento que se pone un poco de calma, Madrid tiene mucho que nada. Por cierto, tres llegadas. Extraordinario coro ambiental, ahí va Beckham por el centro, otra vez buena, ha sacado la pelota, Zizinho le cae en la frontal, la pega Zizinho. El rechace, Van Nistelrooy, gol. Con qué tranquilidad acaba de matar el partido, como si fuera un día más en la oficina Van Nistelrooy. 0-3, ahora sí que ya... Como comentamos, si no pone el 2-1 en el marcador, es que puede caer varios. Michael, otro día vas a la oficina, ¿eh? Es que ni lo ha celebrado. El tercero del Real Madrid, Van Nistelrooy. Los rematadores, ahí va Yeste, muy cerrado. Gol de Llorente. Esta sí fue buena, no tuvo altura para que saliera Casillas, acaba de marcar. Llorente recorta distancias. La presidenta de la Atleti lo celebra de aquella manera, porque hay muy poquito tiempo para la reacción. Si no llega Sergio Ramos. Sergio va con Nurzay, ve que la pelota le pasa, cuando quiere dar la vuelta ya no llega. Pelota para Yeste, la saca Emerson, atención que puede matar el Madrid. Guti completamente solo, va a hacer el mano a mano. Guti que se va a presentar en el mano a mano. Ahí, Guti, calidad de Guti, 0-4. Qué calidad, seis llegadas, cuatro goles y un palo. Qué clase de Guti, 0-4. Bueno, 1-4. 1-4, el Atleti volcado, una salida a la contra. Y el 1-4 en el marcador habla de Guti. Ahí falla Yeste. Qué pegada tiene el Real Madrid. No he visto cosas iguales. Pero, oye, vuelvo a repetir. Perdóname, Mike.